Muy buenos días a todos, soy Falon y bienvenidos a Pokémon SuperSoul ¡Duey! ¡Vamos a continuar después de todo el episodio de ayer que fue espectacular! Pero bueno, antes de deciros que estoy sorteando el pantalón de la velada Aquí lo tenéis chicos, el pantalón de Charizard Mirad con la cola de Charizard y con el fueguito aquí que es espectacular, me cago en la cola Para, simplemente para participar en el sorteo os tenéis que suscribirme a mi canal de directos Lo cual viene bien porque hoy amigos empezamos Kingdom Hearts 2, ¿vale? Sabéis que siempre estos juegos que son así como más largos, más JRPGs, me cago en la cola Siempre hago una sub-goal y hicimos una sub-goal con el Kingdom Hearts 1, ¿vale? Y bueno, pues vamos a cerrar también con el Kingdom Hearts 2 Así que si quieres participar, puedes suscribirte y aparte participar en esa sub-goal Para empezar hoy Kingdom Hearts 2 que tengo unas ganas increíbles porque ayer acabamos el 1 Y la verdad que, bueno, pues fue bastante, bastante épico Así que nada, si tenéis un Prime, a lo mejor tú no lo tienes, pero lo tiene tu tío, tu tía, tu primo, tu prima Lo que sea, me cago en la cola, pues dile que te deje la cuenta, coño, y te suscribes O sea, no pasa nada, participas igualmente, así que ahí os lo dejo, me cago en la cola Muchas gracias a todos, nos veremos sobre las 6 de la tarde aproximadamente Porque es muy tarde hoy, la verdad, son las 3 y media, es tardísimo Así que sobre las 6 de la tarde empezaremos ya el directo Y le daremos fuerte a Kingdom Hearts 2 que va a ser increíble, tengo una gana, Villa Crepúscula, Banda Sonora Tengo un mazo de ganas, como también tengo ganas de continuar y de no morir, la verdad 4 vidas, chicos, 4 vidas son las que no puedo perder antes del episodio 50 Que es el episodio donde nos vamos a sumar vidas, FreeWadri y yo Hay que tener mucho, pero que mucho, pero que mucho cuidado Este es un poco el equipo que tengo en mente, aunque no tanto, ¿vale? No tanto, me habéis dicho que hay un problema con el maldito Magikarp Y es que Magikarp necesita el recordador de movimientos Porque ya nos evoluciona al nivel 55, pero es que no aprende ataques Por lo tanto, solo me quedo con salpicadura y placaje, ¿sabes lo que tengo que decir? Entonces, vamos a probarlo ahora igualmente, ¿vale? Vamos a probarlo ahora igualmente Pero es una putada grande, me cago en la cola También me habéis dicho que el siguiente cap level, ¿vale? Es el 81, es decir, el 81 es Nerio Que es el siguiente cajuna, que ya no, o sea, no tengo más dominante No tengo más capitán ni nada por el estilo Hay una pelea contra Guzmán antes Obviamente, todos los NPCs de Pueblo Pokémon han dicho que son una fumada Que no tiene ningún tipo de sentido, y ayer lo vimos Pero que el siguiente cap level está al 81 Así que voy a subir a mis Pokémon aproximadamente al 79 o algo así por el estilo Así que bastante guay Voy a subir de nivel al Yara 2 A ver si es verdad lo que habéis dicho de que no aprende ataques O si los aprende Tengo un poco de miedo Pues sí, tengo miedo de que no los aprenda Porque Yara 2 creo que puede ser la polla con la intimidación Pero es que si no aprende ataques, pues ya me pego un tiro en la polla ¿Qué quieres que te diga? Ahí está, a ver, ¿aprendes algo o qué? Me cago en la cuna Ahí está el Yara 2, lo tenemos Por fin, por fin tengo a Yara 2, joder Por fin tengo a Yara 2 Alice se ha aprendido a mordisco ¿Y quiere aprender colmillo hielo? Pues sí que aprende ataques, ¿no? Vamos a quitarle salpicadura a mi mente Vale, ahí está Claro, lo que pasa es que necesito que aprenda cascada Y necesito que aprenda también bote Cascada y bote Y danza dragón Cascada, bote y danza No va a aprender ataques, tío No va a aprender ataques, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Fola, pues el recordador de movimientos Vale, el problema es que el recordador de movimientos en este juego Está en el monte de la anaquila Pero en la parte de arriba Y no puedo llegar hasta que no tenga, pues, todo Así que no puedo recordar movimientos a mis Pokémon Y eso es una putada gigantesca Me voy a cagar en la cuna, loco Bueno, voy a subir a todos ya al 78 Sí, 78 yo creo que está bien Es que tampoco quiero extra levelear Polla nociva Pues no es mala polla nociva, ¿eh? Sí voy a quitar enfado a mi mente Ahí está, ¿vale? 76, 77, tijera X, no 78, 79 Uy, 79, ya está, perdón Ya está, ya está Vale, Luis 75, 76, 77 y 78 Vamos con Draga 76 Viento afín, ¿no? Teniendo pañuelo en el giro, la verdad es que no Y 78 Vale, ya está Y luego Paco Sanz Que es el Armando Este Pokémon es bueno Es bueno Tiene que aprender ataques buenos Pero creo que es bastante bueno Garra Metal A ver, tiene ataques de mierda Pero creo que va a ser bastante bueno Por el simple hecho de que Eh... Guzmán tiene Pokémon de tipo bicho Y este Pokémon creo que con Ataque de tipo Con roca afilada Si es que lo aprende Que tiene que aprenderlo Me cago en la cona Pues creo que va a ser bueno Tiene que aprender roca afilada Y tijera X Y todo lo demás Pues que sea, yo que sé Protección o algo así No sé A ver, pero tiene que evolucionar lo primero Salmuera Que no, que no Que tú eres físico, me voy Paco Sanz Que eres físico, compañero Que no te enteras, ¿o qué? Cuchillada Bueno, cuchillada Pues venga Pues pistola de agua Yo que sé Me cago en la cona ¿No va a aprender roca afilada? ¿En serio? Evoluciona el 40 Todos los fósiles evolucionan el 40 Creo Garra brutal no me convence Vale, 40 Ahí está Ahí está David Broncano Tijera evoluciona ¿Eh? David Broncano Ahí está Perdón, eh Perdón, me voy Ahí está Ya lo tengo A ver, es un buen Pokémon Armando A ver, no es que sea el mejor Pokémon Este Pokémon debería darle La banda Focus Pero bueno O otro pañuelo elegido ¡Roca afilada! Vale, joder Pues venga, por antiaéreo Está bien Aunque bueno Solo tiene 5 PPs Roca afilada, eh Hay que tenerlo en cuenta Eso también Me cago en la cona ¡Ay! Tijera X Vale, pues ya está, coño Ya está Mira, roca afilada Tijera X Perfecto Vale, pues ahora simplemente Hay que subirlo de nivel Y darle Vs Hay que darle Vs a los Pokémon, eh Hay que darle Vs Vamos a ir a comprar Danza espada, macho No es mala danza espada Pero es que es muy lento Es muy lento Como para darle danza espada Si tuviera luego ataque de prioridad Pero es que tampoco tiene ataque de prioridad Protección No le voy a dar protección Porque tengo ya la MT Así que me la pela Tengo poca MT buena, eh Me he dado cuenta, eh Tengo poquita MT que diga Esta MT es buena Tengo poca No me convence, la verdad Venga, 59 Picadura No 60 61 Pedrada Uh, pedrada Vale, vamos a darle pedrada Por el simple hecho de que Si me quedo sin Pepes De roca afilada Pues por lo menos tengo un ataque de tipo roca ¿Sabes? Desarme Joder, tiene ataques buenos, eh El Paco San de la polla Hidroariete Pero bueno Aprende más ataque de tipo agua que el Yara 2 Acuacola, hidroariete La madre que me parió, loco A ver, voy a mantener garra metal Porque por lo menos es bueno Garra metal Patada baja Joder Vale, 69 Trampa rocas No 70 71 Defensa férrea No 72 73 Cola férrea No 74 75 Fuerza bruta Madre mía Aprende una variedad de ataques Que no tiene ni medio sentido El Paco San de los cojones, eh Vale, pues ya estamos, amigos Ya estamos aquí Voy a comprar EVs Vale El Yara 2 no me vale No me vale el Yara 2 Igualmente voy a leer un comentario Ahora interesante Que me han puesto un comentario bastante grande Y que yo creo que puede ser Que puede que tenga toda la razón La verdad Puede que tenga toda la razón Ahora mismo estamos bajo mínimos Vale Voy a estar rollo saltándome Todos los entrenadores que pueda Pero, o sea, creo que todo el mundo Está de acuerdo ya con eso O sea, no puedo estar pegándome Con entrenadores random Porque es que me pueden follar Literalmente O sea, me pueden follar Me puede venir un Pokémon Y hacerme Cataproon Y me mata otra vida Y no me apetece perder más vidas La verdad O sea, es que no puedo perder más vidas Literalmente Es imposible No puedo perder más vidas Así que Si me tengo que saltar a entrenadores Pues me lo salto Y aquí paz Y después gloria, compañero ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no hay más Vale, voy a comprar 100 de cada para estar Para no tener que estar Enfrentando O sea, comprando esto de mierda Todo el rato Así que nada Vamos para allá Pam, 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 pam Vale Eh... Tío, qué putada lo del Yarados Coño Qué putada lo del Yarados Joder Qué putada lo del Yarados Me cago en la cona Me cago en la cona Putada histórica, eh A ver El... ¿Sabéis cuál es el gran inconveniente De este juego? Que no te saben los Pokémon Que te van a sacar O sea, porque Prácticamente todos los ataques Que te hacen Te quitan más de la mitad De la vida Entonces no puedes tanquear Todo lo que tú quieres O sea, no puedes tanquear Porque te revientan Entonces Si tú Por algún casual Sacas a un Pokémon Que es débil Contra el que te van a sacar Porque es random Al querer cambiar Al... Al Pokémon Que de verdad Debería de matarle Ya le hace un golpe Y luego seguro Que por competitividad Tiene un ataque Que es fuerte Contra el que tengo Entonces ya me mata Entonces ya es... Por eso estoy perdiendo Tantas vidas, tío ¿Entendéis? No sé si lo he explicado bien La verdad Pero es que esa es la putada, tío Que no te dice Contra qué te vas a enfrentar Es que esa es la putada Grande, me cago en la cona Vale, a ver Eh... Más PS Aquí le voy a dar más PS Bueno, a Miquelinho Miquelinho me ha dicho Que es muy buen Tanque por lo especial Así que vamos a darle Ataque especial Vida y defensa especial, ¿vale? Vale, más PS ¿Quién quiero que tenga más vida? Yo que sé Luis, que tenga más vida también ¿Por el qué dirán? Vale, está Luis Vale, eh... Proteína Proteína es ataque físico Vale, pues ataque físico Quiero Sanz Que tenga ataque físico Obviamente Vale Eh... Y Haxorus, Nerio Bueno, y Tucanón Tucanón también Que tenga buen ataque Buen ataque físico, ¿no? Estaría bien Estaría bastante bien Así que venga Pagapum, 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 pagapum Pagapum, pagapum, pagapum Y pagapum Vale, eh... Cines, defensa especial Vale, defensa especial Miquelinho Hombre, tiene que aumentar De defensa especial Como un animal Y le voy a dar a Luis También defensa especial Por el que dirá Yo que sé Vale Vale, ahora Calcio es Ataque especial Vale, Miquelinho Ataque especial Al final Miquelinho A ver, el problema de Miquelinho Es que no tiene ataques buenos La verdad, bueno, tiene fuerza lunar Tiene llovia hojas Y todo lo demás Es como campo psíquico Campo de niebla No es muy bueno Vale, hierro es defensa física Vamos a darle a Luis Defensa física Para que sea definitivamente Un tanque Vale Y a Sanz Vamos a darle también Defensa física Sí San yo creo que está bien Vale Y lo demás Es Carburante Que es velocidad Vamos a darle velocidad A Nerio Porque a este ya le di Al Hydrion Ya le di EVs Creo A ver Sí, no tendría ningún efecto Y a San Aunque San El lento de cojones Pero bueno Igualmente San Yo que sé Vale, pues Así es como estamos Chicos Así es como estamos Lo que necesito Es trapar un Pokémon Que me hubiera dicho Que es importante Y necesario A ver El Gyarados no me vale Y como el Gyarados no me vale ¿A quién cojones pongo? Por Gyarados Me habéis dicho Que Jellicent Que Jellicent Es bueno de cojones No estoy del todo de acuerdo Pero bueno Vamos a ver Si es verdad Me habéis dicho Que Jellicent Con Salpicar Y Pañuelo Elegido Mete hostias Como panes ¿Aprende a salpicar Jellicent? Vamos a mirar Salmuera Vamos a quitar Estrujón A ver Salpicar Míralo Sí, sí Aprende a salpicar Mi puto pana Aprende a salpicar Mi puto panita Pero tampoco tiene Un ataque especial bueno O sea que salpicar Es bueno Pero tampoco te creas Que es demasiado bueno Voy a quitar Salmuera Es que con el pañuelo Elegido A ver Yo creo que es fumada Esto Viento aciago No Recuperación Este Pokémon Es casi mejor En el ámbito Del Tóxico Protect ¿Sabes? Vamos a tener recuperación Creo que G-Max Con recuperación No es malo Tinieblas Nah Este Pokémon Con salpicar No vale Tiene muy poco Ataque especial Chicos Muy poquito Ataque especial No sé yo hasta Rayo hielo No 78 79 Bola sombra Mejor que infortunio es Vale Lo que sí que tengo que darle A este es protección Hay que darle Protección Recuperación Tóxico Es literalmente Eso lo que hay que darle Vamos a quitarle Bola sombra No tengo Tóxico ¿Verdad? ¿Dónde está la MT Tóxico Tío? ¿Dónde está la MT Tóxico En este videojuego? Bueno Espérate 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 un momento Vamos a darle V Ya que estoy aquí Le damos EVs Perdón Chicos Perdón Ahora vamos a Atrapar Pokémon Y a pelear Obviamente A ver Más PS A G-Max Vale Más PS Vale Proteína no Zine es defensa especial Obviamente Ahí estamos Vale Calcio es ataque especial Sí Y defensa especial Y el hierro Defensa física Perdón Y hierro Ahí está A ver Es verdad Que con el pañuelo elegido El salpicar Mete hostias Como panes Pero Pañuelo elegido Este Pokémon Es un poquito raro Es un poquito raro La verdad Pues nada Este es el equipo Chicos A ver Voy a leer un comentario De un tío Que dice lo siguiente ¿Vale? Haz otro episodio De captura Que te quedas sin vidas Tómate el tiempo De leer el comentario Like para que el calvo Lo lea Que no quiso En el anterior capítulo Y pierde dos vidas A ver Perdido vidas Porque no tiene sentido El juego O sea no hay más O sea no hay más A mí no me toquen los cojones No me toquen los cojones Vale Este comentario está separado así Consejos importantes Ruta donde aún no atrapas Max revivires Que no pillaste Lista de todos los revivires Lista de todas las dominsignias Del juego Siguiente pelea importante Goodman bicho Está al nivel 80 Y su equipo es Bicabol Gol y sopot Yarmega Hercross Volcarona Y Megapinsir Recuerda recoger el Z bicho Después del combate Cuidado con los entrenadores Chetados con Skuntanks Que hacen explosión Skuntan con explosión El siguiente K1 A Deino Está al 81 Que es el siguiente level cap Céntrate en tener un buen equipo Con buenas coberturas En vez de solo buenos pokémons Y no te olvides De chetarlos con EVs Y Vs No puedo chetarlos con EVs Porque no tengo No tengo chapas O sea no Es que no puedo dar de chapa Hasta que suman a nivel 100 Así que Eso olvídate Vale Atrapar el desierto En la ruta 13 La ruta que viene antes Del Mimikyu Al norte Hay un desierto En el que salen Mega Garchoms Crocodiles E Ipoudons Hay que ir ahí 100% Vamos para allá O sea pero vamos Sin ninguna duda O sea Hay que ir ahí 100% Me sale un Garchom Y me desnudo Me desnudo Vale Al data pues aquí Es la ruta 13 Hacia el norte Vamos para allá Vamos para allá Vale Ya es hora de meter Al Raichu a Lola Importante para cubrir Las debilidades del volador Aunque no sea clave Para esta parte de la historia Próximamente Banda Focus Ve mirando si el Pokémon Vale la pena Porque el fósil También puede cubrir Estas debilidades Raichu no merece la pena Chicos No merece la pena Es rapidillo Pero no tanto Pega pero no tanto O sea No me termina de convencer A mí el Raichu a Lola Chicos No me convence No puedo avanzar O si Espérate Ah si puedo Porque ya me tengo la esta Ah vale Que ya tengo el Cristal Z de Fantasma Por lo tanto me deja entrar Vale cojones Carallo Me cago en la cona Vale pues venga Voy a hacerte un pequeño regalo Por haber superado la prueba De la Capitana Zarala ¿Qué te apetece más? ¿Agua fresca o alguna agua fresca? Coño Cojones Pues aquí tienes tu agua fresca Vale pues me da una semicura Aquí seguramente haya pociones Y mierdas ¿Verdad? Seguramente De propina te voy a dar unas nerviosferas Bah nerviosfera me la pela también Ahí está Nerviosfera Gracias compiñera de la metalúrgica Más allá se extiende el desierto de Jaina Hay que tener mucho cuidado Porque las dunas cambian a diario Debido a los fuertes vientos O quizás sean los resoplidos de Tapobulu Lo que lo mueven de un lado a otro Vale gracias Vámonos Vale Eh Ve a Ciudad con Iconi Si o si para ganar un fósil Eso ya lo he hecho Si ya pillo el fósil de tal No sé que está diciendo Pon a Jellisen con full velocidad Y ataque especial Que con salpicar y pañuelo revienta No tanto El Tucarón con encadenado Puede ser muy bueno Puede serlo Nada viendo que todo el equipo Se fue a la mierda Mete también a Conkeldur quemado Y le metes el chaleco a salto Para que sea inmortal Lo del Conkeldur lo he pensado Y yo creo que puede ser muy buena Reviva al Mimikyu Que es muy bueno Reviva al Mimikyu Que es muy bueno ¿Crees que mejor revivirá a Mimikyu Que Salamence O que Incineroar? Ponle banda focus al Hydration Para que no te lo maten De un ataque tipo hada sorpresa Hydration es mejor Que el Salamence Por sus coberturas Si los Pokémon salvajes Sufren algún problema de estado No pueden llamar aliados Las vitaminas por los OV Te dan 10 cada una Las rutas A donde aún no has atrapado Ruta 13 Desierto Al norte Donde salen Garchoms y Crocodiles Al norte Vale Pues vamos a ponernos Repelentotos Porque ha dicho que salen Al norte Así que vámonos Yo voy a poner A G-Max Vámonos Ha dicho al norte No sé si estamos en el norte Ahora mismo No sé Esto no es el norte ¿Y tú qué coño quieres? ¡Ah! ¡Qué faena! Se me ha metido arena en el ojo Ni yo con mis Pokémon Ve mostrarse Un Mood Bray Vale, nada Entiendo que puedo avanzar Por aquí Hostia, este desierto ¿Qué cojones es, chicos? Hostia, esto es lo del Moodsdale, ¿no? Vale ¿Otra vez? Es lo mismo Pues nada Es que hay una MT ahí arriba Pero no sé cómo llegará hasta ahí A ver qué coño sale aquí Venga, va Ojalá sea la Garchom, chicos Ojalá sea la... ¡Primer Pokémon derrota! Ductrio a Lola Ductrio a Lola Al 67 Voy a meterle Una Veloc Ball A ver qué todo Yo qué sé No, no hay Garchoms, ¿eh? No hay Garchoms No hay Garchoms O sea, salen Garchoms y Crocobiles Y me sale Ductrio a Lola Golpe bajo Tiene golpe bajo el hijoputa Vale, vamos con Luis ¿Cuánto le meterá a Lola? ¿Cuánto le meterá golpe bajo a Jellisen? Ni puta idea, ¿eh? Fisura Casi me pego un tiro en la polla Vale Eh... Voy a hacer bozarrona hasta que le quite toda la vida Fertilizante, pero bueno ¿Esto qué coño es? Vaya, ataques de mierda tiene, eh By the way Ataques de mierda tiene el Ductrio, eh Tramparrocas Es porque va de tipo tierra cero No me convence nada, eh Pero nada O sea, pero lo que es nada de nada de nada, eh Nada de nada de nada de nada de nada Vale, eh... No, no, VelocBol no, UltraBol Vale, UltraBol y ya está A ver, entiendo que tengo que ir con el Moodsdale entonces Por la parte esa Buah, y encima ni se rapa, bueno No llames a tu primo, tío No llames a tu primo, tío Baltoid No puedo comprarlo, o sea, no puedo Comprarlo, tío Eh... Nada, pico cañón al Baltoid Un Claydol ya lo tuve, eh ¿No tiene un Claydol yo? Creo que sí Tormenta de arena Vaya turra, ¿no? ¿Lo mato de pico cañón? Sí De un golpecito Venga, pa' tu homie Vale, vamos bien Vale, ahora UltraBol UltraBol al Ductrio Vámonos ¡No! Se atrapa, tío Que rabia, joder Venga, por favor, Ductrio, hijo No quiero estar aquí todo el episodio Me voy No quiero estar aquí todo el puto episodio Me voy Por favor, te lo pido ¿Lo mato? No, no lo voy a matar No lo voy a matar Porque vamos No lo voy a atrapar Porque si no me va a salir otro Y me voy a rayar Por lo menos quiero un Crocobile O un Garchomp Una de dos Me vale Bueno, y Poudon tampoco le hago ascos A Poudon, eh No le hago ascos No le hago ningún tipo de ascos A Poudon UltraBol Ti, 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 ti Uno Dos Tres Vale, ahora sí Joder, ahora sí Vale Ductri, tri, tri Atrapaditri Vale, perfecto Perfecto Bueno, tengo adultrío, chicos ¿Qué quieres que te diga? Es literalmente Folagor hace cuatro meses Folagor ahora Me he atrapado a mí mismo De hecho, le voy a llamar Folagor, amigos ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo Porque quiero y porque puedo Me voy Vale Vale Venga, centrémonos otra vez de nuevo, por favor Centrémonos otra vez de nuevo Vamos a enviarle la caja del PC Es que no quiero ni verlo ¿Qué hay ahí? Uh, ray ¿Raíz grande? ¿Qué es esto? Esto no es El Pokémon que la lleva Recupera más pesa Al usar momentos Ah, pensaba que era Lo de que me curaba Doscientos puntos de salud Me cago en Sampito Popotón, gatillo Te juro que pensaba que era eso Qué rabia, coño Vale Entiendo que tiene que ser por aquí Aquí tiene que haber algo, ¿no? Aquí tiene que haber algo Olfateando No tiene sentido, ¿no? ¿Entonces esto para qué coño está? No entiendo nada ¿Y ahora? ¡Coñón! ¡El Psicostal Z! ¡All right, all right, all right! Vale, ¿y ahora? Oh, ruinas de la cosecha ¿Qué cojones? ¿Aquí no hay Pokémon de ruta? No aparece, ¿no? Creo que nunca he estado aquí Te lo juro, ¿eh? Buah, chaval Aquí necesito fuerza, ¿no? No tengo fuerza, chicos Se ha tomado por el culo No tengo fuerza ¡Oh, no! Vale, a ver Más al norte de aquí No puedo estar ya O sea Esto es literalmente El norte ¡Garchomp, por favor! ¡Vete a tomar por culo, tío! ¡Me sale Maractus, tío! ¡No puede ser esto cierto! Te lo juro que no me lo puedo creer No me lo creo, macho Por un momento pensaba Que iba a salir Garchomp, ¿eh? Por un momento, pero bueno He tenido mala suerte Es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay Es lo que hay ¡Holy shit! ¡Holy moly and McAloney! La madre que me parió, tío ¡Joder! ¡Joder! Putado en histórico esto, ¿eh? Putado en histórico Me esperaba algo más epic La verdad Eh... Hostia, no le he puesto ni mote ¿Seré tonto? ¿Pero por qué no le ponen mote, Folagor? Bueno, a ver Porque es un puto Pokémon Es un Digimon Es más Digimon que Pokémon esto Tiene Clorofila Tiene Rayo Solar O sea, me la podía haber liado En verdad Me la podía haber liado Porque estaba... Hay sol en esta ruta, ¿eh? Me la mete con Rayo Solar Y me quedo flipendo, ¿eh? La verdad Pero bueno Vale, pues ya está Nos fuimos de aquí Nos fuimos de aquí Bueno, me gustaría saber Qué más Pokémon Podía salir de aquí A ver Como salga ahora Garchomp Me voy, ¿eh? No Sale Maractus Solo, chicos Quizá el problema ha sido El otro Pokémon, ¿no? El Diglet Porque a lo mejor Si aquí hay mucha problema De Maractus El siguiente sí que me puede salir otro ¿No? A ver ¿Qué me podía haber salido? Yo que sé Ya por mirar Otro Maractus Gabite La madre que me parió, ¿eh? ¡La madre que lo parió, tío! ¡La madre que lo parió, tío! Me cago en la concha de la lora, tío Garchomp era bueno, ¿eh? Garchomp era bueno Era bueno Y tú lo sabes Y yo lo sé Y every puto Juan know it Pero bueno Vale No pasa nada Es lo que hay Vale No he atrapado en la ruta 16 Y 17 Todavía no atrapas ahí tampoco En la ruta 16 Esta es la ruta 16 Esta es la 16 Pero es que la 16 Yo ya he atrapado Me voy Ah, no Esta es la 15 Esta es la 16 Y esta es la 17 No he atrapado En la 16 Sí he atrapado, ¿eh? Sí que he atrapado la 16 Que son los jardines Ah, no Pero los jardines Son los jardines ¿No? Uy, espérate Pues entonces sí que puedo atrapar Pokémon aquí, ¿eh? Espera, 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 espera Porque estos son los jardines de Ula Ula, ¿no? Sí Sí, 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 sí Ya lo tengo, ¿eh? No sé si lo quiero o no lo quiero Me lo voy a quedar Lo voy a volver a atrapar, ¿eh? Lo voy a volver a atrapar Porque es un Pokémon que es que es Es interesante, chicos Es un Pokémon interesante O sea, lo es Es que lo es Va, tío, no se atrapa Me cago en la concha de la lora, coño Más sí que Voy a hacer tinieblas, ¿o qué? Sí, tengo que hacer tinieblas Venga, tinieblas Quita bastante Danza lluvia Bueno, a ver, tengo que absorber agua, ¿eh? Es mejor Jellysen que Slowbro Diría que ahora mismo sí Vale, voy a hacer otro tinieblas Aunque Slowbro es muy buen defensivo Físico, más que especial Ahí va el Psíquico Lo aguanta Lo aguanta decente Pero bueno, también te digo Es que le saco 17 niveles Lo aguanta, a ver No lo ha aguantado decentemente tampoco, ¿eh? Tío, atrápate, por favor Slowbro, tío Slowbro, hijo de mi life Y de mi Gepeto Y de mi corazao ¿Por qué cojones no te atrapas, tío? Y llama a su primo, tío Y llama a su puto primo Me quiero pegar a un tiro en la polla Joder Bueno, espérate Vamos a cambiar de Pokémon, venga Vamos a sacar a... A Sans Que tiene tijera X Bueno, no, Sans, ¿no? Coño, qué roca, Folagor Y está lloviendo Espérate, espérate Es Hydration Aquí, esto es Hydration A ver, esto es Hydration Pulso cura Joder, la madre que me parió Qué locura, tío Vale, Draga Con pulso hombrío a Slowpoke Y luego con Ultra Bolas Danza lluvia Más psique Me están jodiendo estos Pokémon Que ni siquiera saben pestañear Van hasta arriba de Drogaína Esto es tremendo Venga, pulso hombrío Vale, uno fuera ¿Cuál es el Slowbro? ¿Este de aquí o este de aquí? Tiene cuatro ojos Slowbro Poca broma, eh Poquita broma ¿Qué ha hecho? Paz mental No, ha hecho lo de... Lo de pensar Vale, usamos... La Ultra Ball Atrápate, por favor, Maboy Atrápate, coño Atrápate, compañero Uno Está haciendo amnesia Se está aumentando la defensa especial mucho Yo confío en que la siguiente Ultra Ball Le tiene que atrapar Yo confío Gambling, chicos Gambling Aquí se confía Pues no, no La verdad es que no La verdad es que se confía poco Esto, eh Es que encima es retrasado Porque me copia los cambios de característica Por lo tanto, él ya no tiene cambios O sea ¿Estáis viendo la tontería que está haciendo? Se aumenta la defensa especial Y luego hace más psique Para quitársela, tío O sea ¿Qué broma es esto, tío? No se atrapa, eh No se atrapa, tío Tremendo, macho Voy a pasarlo rápido Porque me está dando top Me está dando mucho top esto, chicos Vamos a cambiar a... A G-Max otra vez Vale Amnesia Me la pela Tinieblas He fallado a tinieblas A Slowbro Vale O sea, es que No voy a perder Ni un segundo más Con esto, tío Un aplauso Ya está ¡Hala! Un aplauso Ha sido un placer Nombre que se va a llamar Slowbro Se va a llamar Eh... Brubi Brubi se va a llamar Brubi Luego dice Eh... Sitio donde tienes Los Max Revivires Aldea Tapo y Ruta 14 Ya lo he pillado, ese tío Mansión misteriosa En Pueblo Po En una habitación A la que puedes acceder Arriba a la izquierda Nada más entrar a la mansión Vale Y luego en Ciudad con Iconi Te lo da un oficinista Después de ganarle Usando un movimiento Z Lo del oficinista Puedes rentar O lo mismo va a tener 10 Pokémon ¿Sabes? Es que esa es la cosa El problema tiene 6 Pokémon Todos full EV Y su puta madre Mega Slowbro, tío Slowbronita Tiene la Slowbronita Mega Slowbro renta ¿Es bueno? Pues no lo sé Hostia, pues aquí Me pillas un poco En bragas aquí No tengo ni idea Si es bueno o malo Tiene caparazón A ver, a ver, a ver Un momento, un momento Perdón, eh Eh... Le... Le aumenta mucho La defensa física Y le aumenta bastante El ataque especial O sea que sí que renta Es un Pokémon bueno, eh Slowbro Cuidado, eh Vale, a ver ¿Qué es lo que sale ahora Otra vez? Venga, siguiente Pokémon De puta ruta Gunshots Ya lo tengo Oye, lo de que Donald Trump Le hayan disparado En la oreja Y este Gunshots Que está basado en Donald Trump Tenga un agujero En la oreja ¿Qué coño es? ¿Me lo podéis explicar? ¿Me lo podéis explicar? Porque esto es Tremendamente increíble O sea, tremendamente La coincidencia es espectacular Coincidencia Venona No quiero saber nada De Venomoth No quiero saber nada De Venomoth En mi vida In my life ¿Vale? Venomoth ha sido El verdadero causante De que yo esté aquí Sufriendo como un hijo De puta ahora mismo ¿Vale? Venomoth Y Volveat Los dos Porque Volveat Haciendo Eh... La mierda El ataque ese También me tiene A mí bailando Pero bailando De verdad Venga Atrapadito Menos mal Por lo menos Lo atrapo De un golpe Bueno, de un golpe Por lo menos Atrapa, loco Yo que sé Ala, nos fuimos Nos fuimos Hombre Me gustaría hacer Una pelea hoy ¿No? Antes de irnos Una pelea Yo que sé Se va a llamar Penafiel Penafiel Una pelea ¿No? Aunque sea Yo que sé No te digo que sean Polopo Pero aunque sea En otro lado Ya me loco Porque es que si no A ver, hemos atrapado Pokémon A ver, podríamos atrapar Pokémon en la zona Del norte Pero vamos a pelear Contra alguien aquí Contra alguien aquí El tema de las Dominsignias Es que Marguacalola Creo que también Podría ser muy bueno De cara sobre todo También al Al A Guzmán O sea, tenía Pillar Dominsignia No es ninguna tontería La verdad Pillar Dominsignia No es ninguna tontería Vale, a ver Tengo objetos ¿O tienen objetos Todos mis Pokémon? No, no, no No, no, no Y no Así, sí El único que tiene objetos Es Draga Tócate la polla Vale, pues a ver Entonces vamos a darle No hemos ido a por el tóxico By the way Pero bueno Le voy a dar restos A G-Max Vale Vamos a darle Vamos a darle A ver ¿Qué le podría dar? Le voy a dar Banda Focus A Armaldo Banda Focus A Nerio Vamos a darle El Zeta Volador A Luis Y me falta un objeto A la flor A la flor Le podemos dar No sé qué darle La cinta experto O incluso Las gafas elegidas Sí, le podría dar Las gafas elegidas Para que meta Hostias como panes Con lo otro Vale Ya por último Por último Vamos a ver Las estadísticas de tubos ¿Vale? Por último Vale 164 ataques especial 201-151 defensa 273 en PS 302 en ataque Tiene Nerio Muy bien Muy mala defensa especial Velocidad Mediome 243 ataque Defensa 162-135 Mediome Draga 240 ataque especial 179 en defensa 153-187 En velocidad Armarlo 238 145 en defensa especial 193 en defensa Y tal Tiene armadura batalla ¿Qué es esto? La robusta coraza Que lo protege Bloquea los golpes críticos Bueno Y luego este tiene 288 en defensa especial Es una barbaridad Veloflor Evita que los Pokémon De tipo planta aliado Sufran problemas de estado Es una mierda Le podría dar Una capsulabilidad A este Pokémon A lo mejor es decente Cuidar, no, perdón Usar El Mikeliño No tendría ningún efecto Vale, pues nada Vale, pues venga Nos vamos a pelear Contra alguien de aquí Chicos Necesito probar el equipo Necesito probar Al Jellicent O sea Al Jellicent Lo necesito probar Para ver si de verdad Aguanta o no aguanta O qué cojones es esto A ver ¿Contigo he peleado? Sí ¿Contigo he peleado? Sí A ver si ahora he peleado Contra todos los entrenadores Del mundo Hay una Dominsignia ahí Vale, ¿contra este? Vale, hay una Dominsignia ahí Espérate que quiero pillar Esa Dominsignia ¿Cómo la pillo? ¿Cómo coño la pillo ahí? Esa Dominsignia Bueno, da igual La pillaremos mañana Es que no sé cuántas Dominsignias Me quedan Pero me quedan pocas Para los 40 ya, eh Vale, vamos a pelear Contra esta chica Venga, va Tomad por el culo Que somos leones o folanos Vámonos para allá Vamos para allá Es que no puedo no pelear, tío Es que Cinco Pokémon ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Pero cómo que cinco Pokémon, tío? Qué locura Qué locura, tío Para mí haría una charnegota Ninetales con fuego, eh Vale, voy a meter protección Para tanquear un poco El... Va a hacer rayos solar, eh Hombre, está más claro Que Calarinet Vale, rayos solar Vale Pues esto es espectacular, chicos ¿Qué pensáis? Yo... En veces la vida es una locura Este Ninetales No sabéis las hostias que pega ahora O sea, creo que no sois conscientes No sé sacar a Luis A ver Por sacar Podría sacar a Miquelinho Que tiene una defensa especial espectacular A ver Tiene una defensa especial espectacular Pero luego no sé la hostia Que me puede meter de tipo fuego Miquelinho debería de aguantar Vamos con Miquelinho Yo que sé, chicos Esto es una locura, eh Esto es una fumada, chicos A ver lo que mete rayos solar A ver lo que mete rayos solar Vale Vale, vale Vale, esto es Claro, es que fuerza lunar es poco eficaz A lo mejor Era que ir a cambiar a Draga Y luego Tierra Viva, ¿sabes? Porque es poco ficato Lo que me va a meter a mí Bueno, voy a hacer fuerza lunar Y ahora vemos Vale Solo está haciendo rayos solar ¿Tendrán las gafas elegidas en rayos solar? Puede, ¿no? Bueno, no le mete Le ha bajado el ataque especial Buah, de locos Vale, pues ahora sí que camemos a Draga, eh Ahora sí camemos a Draga Ahora sí Ahora sí Ahora sí Rayos solar Y el Tierra Viva le mata Ahora sí Ahora sí Y ahora Tierra Viva y le mata Pum Vale ¡No le mata! Y hace lanza ya más Me quita poco Vale, pues Tierra Viva otra vez Tío, que no le mate, tío Me parece tremendo ¿Cómo no mata, tío? ¿Cómo no le mata, tío? Lo de mis Pokémon no lo entiendo, tío Deben ser los Shigubes Vale Vamos con... Con G-Max Vamos a probar a G-Max otra vez de nuevo No sé cuántos turnos quedarán de Sol Pero entiendo que pocos A ver, tendrá la roca calor Tortunator Vale, quedan dos turnos de Sol Vale, voy a hacer Protect Rayos solar de nuevo Vale Vale, esto es cambiar a Miquelinho Otra vez Y ahora sí Fuerza Lunar Aunque sea neutro No lo sé Puedo hacer Cuervo Pesado, eh ¿Tendrá Cuervo Pesado? Puede tenerlo, eh Es que puede tener Cuervo Pesado Y no me la quiero jugar Porque puede morir, eh Puedo sacar a Sanz Y hacer Pedrada o Roca Afilada Que tampoco es mala, eh Vamos con Armaldo Joder, loco Tortunator Rompecoraza Rompecoraza puede ser complicado, eh No me gusta un pelo Rompecoraza, honestamente Vale, esto es Roca Afilada Coraza Trampa A tu puta casa No sé qué coño es Coraza Trampa La verdad No sé qué cojones es Coraza Trampa No tengo ni puta idea Pero me lo he cargado Perfecto Estamos bien Vale, cambiamos de Pokémon Vamos a probar a Al puto G-Max Bien Armaldo Bien Armaldo, eh Le falta tóxico a este Pokémon Venusur, de verdad Es que he pegado un tiro en la polla, eh Es histórico esto, eh Es historia del videojuego Es historia, historia Vale, o sea, no Es todo planta, tío Y mierda de esas O sea, es que no No hay más Vamos con Luis El Aerostal debería matar a Venusur Puedo hacer Bomba Lodo Día Soleado Otro Día Soleado Que hace mi puto pana Venga, ha picado Supersónico Bomba Lodo La mitad de la vida, eh Mitad de vida, eh ¿No os parece fumada a mitad de vida? A mí me ha parecido un poco fumada, eh Un poco, eh No mucho, pero un poco fumada Sí que me parece, eh La verdad ¿Le matará de picado a Supersónico? Entiendo que sí, ¿no? Vale, sí Perfecto ¿Qué le queda, tío? Le quedan dos Pokémon todavía Mamma mía Del amor hermoso Bendito y la concha de la Loreta Voy a sacar a Nerio Tiene Banda Focus Y Pataleta Por si acaso me saque algo Roca Velosom Vale Polla nociva Drenadoras ¿Este es planta puro o planta hada? Creo que es planta puro Igualmente, polla nociva es un golpe fuerte Pero no le mata, eh Golpe fuerte, pero no le mata Vale, ahora es otra polla nociva Absorbe fuerza Me cago en mi puta madre ¿En serio? Tiene absorbe fuerza el Velosom Me cago en la madre que lo parió Wow No sé cuánto Vamos con G-Max Vale, vamos con G-Max Venga, probemos a G-Max Le falta el Tóxico A G-Max le falta el Tóxico 100% O sea, 100% no hay más Absorbe fuerza Vale Lo de que se estén curando A mí me tiene bailando, eh La verdad Vale, ahora es cambio A Paco Sanz Y que haga tijera X Tiene que hacer tijera X ahora Vale, día soleado Ahora va a volver a hacer absorbe fuerza Va a volver a hacer absorbe fuerza Y yo tengo que meter aquí tijera X Rayo solar No lo ha hecho Tijera X No le mata, tío Me cago en mi puta estampa, macho Vamos con Draga Es que va a hacer absorbe fuerza ahora Otra vez Hostia Me tiene bailando este Velosom Vale, rayo solar Se acabó No es muy eficaz Y me quita bastante Venga Pulso dragón Y ya está Vale Toma por culo Velosom Ya Joder Vale Siguiente Mira como estoy, eh Mira como estamos, loco Nerio Mira como estamos, tío Camerupt Es la mega 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 Camerupt Guau Mega Camerupt Hostia puta Mega Camerupt ¿Qué tipo es Mega Camerupt, chicos? Tendrá Mega, tío O sea, cinco Pokémon y Mega, tío ¿En serio? Es fuego-tierra ¿Creéis que me va a hacer un ataque tipo tierra o de tipo fuego? Es una buena pregunta esto, eh Entiendo que no me va a hacer ningún ataque tipo fuego porque Nerio es tipo dragón Irá por algo tierra Irá por algo tierra Entonces tendría que sacar a Luis Tendría que sacar a Luis O podría hacerle pataleta, pero pataleta no le mata ni de fucking coña, vamos Podría hacer erupción, no creo que haga erupción Mega Camerupt tiene potencia bruta Tiene potencia bruta La madre de Deu La madre de Deu Creo que pierde una vida aquí, no es coña Qué locura, tío, de combates, ¿no? No es una fumada estos combates Mega Camerupt, eh Mega Camerupt Hostia puta, eh Tierra viva, ahí está Ahí está el tierra viva, chicos Ahí está el tierra viva Pedrada Qué poco quita pedrada Vete a tomar por culo, macho No me joda Pero cómo quita tan mierda pedrada, tío Bueno, he perdido una vida He perdido una vida, chicos He perdido una vida ¿Cómo quita tan poco pedrada? ¿Me lo explicas? Me esperaba que quitara más, la verdad Me esperaba que quitara más Honestamente O nada, tierra viva ya No, era surf igualmente Bueno Da igual Joder Joder, macho Mi equipo se tambalea Es que se tambalea por todos lados, chicos O sea, una entrenadora Le saco niveles Le saco niveles Y me ha quitado un Pokémon, eh Me ha quitado un Pokémon Porque es que el problema es ese Que no sé contra quién me va a enfrentar Todo el rato Tiene... Es que... Yo que sé Pedrada esperaba que le quitara más Yo que sé A lo mejor era cambiar Pero es que claro Si el Draga aguantaba el lanzallamas ¿Draga mataba de un Tierra Viva? No Nerio aguant... Aguantaba el lanzallamas El Tierra Viva yo creo ni lo aguantaba No lo aguantaba Y G-Max G-Max no creo que aguantara bien El Tierra Viva, eh Tiene... Tiene potencia bruta, eh Con esta pa' favor Ahí... No, yo creo que... O sea, lo aguantaba... Pero le quitaba más de la mitad de la vida ¿Entendéis? A lo mejor luego iré Hidrobomba Pero no lo he visto bien Yo creo que no lo aguantaba tan bien, eh El Tierra Viva El Tierra Viva yo lo quitaba por aquí A lo mejor era sacar a G-Max, eh A lo mejor era sacar a G-Max Pero tampoco lo tengo del todo claro, eh Es que el Tierra Viva G-Max Con 105 en velocidad Yo creo que luego era más lento Entre todos Tierra Viva creo que sí mataban A Yelicent Nunca lo saremos, chicos Nunca lo saremos Qué locura 52 minutos de episodio Me voy de aquí Me voy de aquí Son las 4 y cuarto O sea, esto es increíblemente tarde Es increíblemente tarde Mañana continuamos, chicos Tres vidas Necesito que llegue el episodio 50 Ya Pero ya de ya